El 17 de marzo de 2003, el presidente de Estados Unidos, George Bush, le dio un ultimátum a su ex amigo, Saddam Hussein, para que abandonara a Irak. Ellos siguió a reiteradas amenazas de Washington contra Bagdad y la ONU. 19 de marzo de 2003, 5 y 40 de la madrugada, sonaron las sirenas en Bagdad anunciando el ataque. Tres minutos después, estallaron misiles sobre el sur de Bagdad, arrojados por la flota norteamericana desde el Golfo Pérsico. En media hora cayó medio centenar de proyectiles a los que Estados Unidos llamó operación decapitación, cuyo el fin era liquidar a Saddam. El ataque sin aval de la ONU fue condenado en casi todo el mundo. Dos días después empezó la ofensiva terrestre por el sur. Buscaban controlar el puerto petrolero de Umskars y Basora, la segunda ciudad más importante de ese país. Para argumentar la presencia de tropas invasoras en Irak, el entonces presidente de Estados Unidos presentó tres supuestas razones para ir a la guerra. Deshacerse de las armas de destrucción masiva, poner fin al apoyo de Saddam Hussein al terrorismo y liberar a los iraquíes. En ese momento el plan era apoyado por uno de los más fieles seguidores de Bush, el ex primer ministro británico Tony Blair, quien afirmó que la única forma de persuasión a la que Hussein responde es a la presencia de 250.000 soldados en su territorio. En septiembre de 2004, Kofi Annan dijo por primera vez que la decisión de ir a la guerra en Irak, sin una segunda resolución de la ONU, fue ilegal. En su último discurso como secretario general del organismo en 2006, atacó nuevamente la unilateralidad de Estados Unidos, diciendo, ninguna nación puede volverse más segura buscando la supremacía sobre las demás. El Irak de 2002 no se asemeja en nada al Irak de hoy. Los cambios físicos son evidentes. Desapareció la presencia del dictador en forma de mosaicos, murales y estatuas. Y apareció la omnipresencia del terror en forma de muros antibomba, alambre de espino, cráteres producidos por las explosiones y el deprimente abandono de todas las guerras. La democracia y seguridad prometida nunca llegaron. Pese al cambio de gobierno en Estados Unidos, la única verdad para el pueblo iraquí es el miedo que transmiten. Miedo a no terminar el día con vida, a perder a los suyos. Miedo más bien pánico a ser secuestrados o arrestados y mucho miedo al futuro. Y también al cansancio de vivir encerrados en sus casas, ante el temor de que un coche bomba o un grupo armado les arrebate la vida. La única verdad son los muertos y la destrucción en ese país. En el último mes de febrero, al menos 258 personas murieron, lo que supone un aumento de la mortalidad por causas violentas del 35% respecto al mes anterior, donde se produjeron 211 víctimas mortales. El 2008 fue un año escalofriante. Unas 6.772 iraquíes, entre hombres, mujeres y niños, fueron asesinados. En seis años, la ocupación en Irak ha causado más de 1.300.000 muertos. Una población refugiada de más de 5 millones de ciudadanos, tanto en el interior como en el exterior. Más de 300 profesores universitarios asesinados. Y se calcula que más de 200 médicos han perdido la vida. Mientras se aclama a Obama desde todos los rincones del mundo por su decisión de cerrar Guantánamo, en Irak hay un número desconocido de desaparecidos y un número no confirmado de detenidos en cárceles estadounidenses en territorio iraquí, que sufren torturas, abusos, maltratos físicos y psicológicos. Hace seis años del inicio de la guerra y la ocupación de Irak, sin encontrar armas de destrucción masiva, con un país destruido y una población en caos, continúa la presencia de tropas invasoras, con una supuesta fecha de salida, que para muchos es ficticia.